Una sombra que me persigue, y yo que soy arisco me miro por ser bar Y yo entiendo que nada dura para siempre Y sigo jugando vivo en esta vida, voy a estar aquí hasta que Dios te sida Sigo el sol de ley, tengo un piquete de gato Acostumbrado en los sonidos, en los metales, tengo un piquete cabrón Desde los cafés de mi ninguno sale, tengo un piquete cabrón Así que a mi mundo se me quince rico, tengo un piquete cabrón Yo he vestido en la puerta siempre conmigo Tengo un piquete de revista, desde hace tiempo pa' acá me creo el tinta Ya ni doblo las voces y estoy partiendo las pistas Me dicen el problemático y mi lápiz no se tranca Yo jugando de playmate, que lo ustedes comiendo banca Así que ninguno interjera, titiritos de pesera No pueden conmigo, no que diez con dos y todos sumieran Solo dame una razón y dejen de estar comentando Que aquí todos los frontean pa' después tal arreglando Así soy yo, chorre cabrón, le pago el que me mencione Ya rompí todos los elabones pa' que no haces estas traiciones Y es que el miedo lo tomega, ten cuido donde navega Que tú sabes que yo soy el capitán de todas las vegas Bautizado en Juan Amato y no cojan ningún contrato Que si hablamos de novato, soy el primer candidato Así que cógelo con calma y mide bien lo que especula Yo la saco y ella sola le rotula Ellos me pillan, tengo un piquete insoportable No me voy a hacer responsable Del día que vengo contigo Yo si la saco y ella vacío Ellos me pillan, tengo un piquete insoportable No me voy a hacer responsable Del día que vengo contigo Yo si la saco y ella vacío Tengo un piquete cabrón Acostumbrado en los sonidos y en los metales Tengo un piquete cabrón No me intentes nunca perder que ninguno sale Tengo un piquete cabrón Así que vivo en el discarcelico Tengo un piquete cabrón Yo me pido en la corte siempre conmigo Vuelvo a tu mano y tu señora Y acusaba el sonido de los tambores Tengo a Johnny poniendo a temblor a todos los productores Muchachitos no se abren Ni por los ríos, nada del talibán Que en nuestra vida La BNV a humildades Yo me contigo Siendo hasta que suenen las campanas Lo juvito y dejo tres tirados al frente Mamá Juan es la de Diego Nadie me conoce o se hacen los ciegos Mando ayer y yo te pundas por parte como los legos Tengo como Joel en la barra y que tu quieres que te diga Tengo un piquete insoportable No me voy a hacer responsable Del día que te amo contigo Yo si la saco y la vacío Tengo un piquete insoportable No me voy a hacer responsable Del día que te amo contigo Yo si la saco y la vacío Tengo un piquete cabrón Acostumbrado a los sonidos en los metales No me voy a hacer Tengo un piquete cabrón No me voy a hacer que ninguno sale Tengo un piquete cabrón Yo sé que mi vida no se mete en cárcelismo Tengo un piquete cabrón Yo me pido en la corte siempre conmigo Juan que el problematic El eslabón más grueso de la joyería Delirius Las suéteres y voy delirios O el Juanca Esto es Alcaeta sin polvo de ahí El imperio de la munición El sin que fue Yo ni mo mo Yo ni mo mo Yo ni mo 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 Yo ni mo 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 on the track Yo me pauta Yo me pauta Onde? La pega Matías Yo poti Goa Huni Osa M Riddel Maestral de los conceptos Mori 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 No 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 No